¿Qué es la Biblia? En hebreo usamos la palabra Anusim, que significa violado, porque fueron violados. Esa es una forma de verlo. Contra su voluntad. Un judío casher, un judío sincero, no cree en Jesús, Yeshua, Yeshua y todo su nombre. También le llamamos cripto judíos, le llaman también judíos marranos. ¿Qué viene de la palabra hebrea? Mar, Anus. Somos oprimidos, somos violados. Antes de continuar, no se olviden de hacerle me gusta a este video. Cuéntenme su historia de Muná. ¿Dónde están viendo? Especialmente este video es para México. ¡México, preséntense! ¿Qué ciudad? Suscríbanse al canal. Al lado del botón de suscripción hay una campanita. Háganle clic para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal. Vengan, que dan me gusta. Que comparten tu grupo de Facebook, WhatsApp, ayuda y avanza la redención final. Así que clic, clic, clic. Ok. Pero generalmente, o ponerlo más sincero, también le aplica a los Benenoa y al pueblo judío en general. Y el Raymundo, a todo el mundo que quiera ver. Pero, como dije, un video para mi hermano Nusim, pero también para Raymundo y Mediomundo. La idea que Punto Bresloff tiene es traer unidad a todo mi hermano, a todo mi hermano. Tenemos a grupos judíos que a veces trabajan como clubes. Aquí está el grupo Ashkenazí, el grupo Zafardí, el grupo liberal, el grupo conservativo. Pero, por el fin del día, con los grupos judíos, los antisemitas, lo ven todo como judíos. Así que no podemos estar dividiéndonos tanto. Eso es verdad. También, para atraer a mis hermanos judíos que tal vez han sido asimilados, que se han removido por X razón, hay que traerlo. Y no lo vamos a traer siendo un club exclusivo. Cierto que hay dificultades de seguridad, pero al mismo tiempo, las paredes no pueden ser tan grandes, que va a no permitir al judío entrar a la comunidad. Bueno, para mis hermanos, Anusim es una dificultad bien grande, porque las comunidades judías de México son bien cerradas. Una idea que creo que debemos clarificar es que los Anusim, cierto que vienen descendientes los judíos Zafarditas, hasta que hagan una conversión de regreso, pueden considerarse judíos y pueden escogerse Zafarditas otra vez. Pero la meta aquí es ser judío, muy importante. Así que las comunidades que son más fáciles con que podamos trabajar son las comunidades Ashkenazim. Esa es la verdad de las cosas. Sin embargo, todavía hay bastantes dificultades. Y por eso, mi propuesta para los Anusim y para los Benenoach es formar comunidades, cada uno en su grupo, pero al fin del día los dos colaborando juntos. Porque juntos podemos, y nos conviene a todos, al pueblo judío en general nos conviene estar juntos trabajando. El trabajo judío es ser luz al mundo, no detrás de las paredes grandotas con seguridad, sino que ayudar a tu hermano que quiere regresar, los descendientes de Anusim, y abrir un poquito las puertas, oír de ellos. Y ayudarlo a gatear y después a caminar. Ahora, mi hermano Benenoach, que es una obligación a los judíos, enseñarles. Les recuerdo el Salmo 147, que dice que el Eterno le dio estatus y reglas a Israel, y no se los dio a ninguna nación, porque los no judíos los desconocen. Así que, el Eterno, porque somos el pueblo de Israel, somos los mejores, entonces tenemos que enseñarles a nuestros hermanitos los caminos de Torah. No solo al Benéa Nusim, que está tratando de entrar de regreso a Israel, al descendiente del judío que fue forzado a la conversión a Jesús, al cristianismo, al Nuevo Testamento, y todas esas cosas que no son casher por el judío, pero también el Benenoach, que está abandonando idolatría, y está buscando cómo entrar. Una de las cosas que voy a decir, y con la cabot, hay varias comunidades Benenoach en México. Estoy orgulloso de ustedes, es extremamente importante verlo unido, pero tenemos que hacer más. Hay muchísima gente más que está haciendo, abortando idolatría, y necesitan ayuda, necesitan ayuda, y tenemos que formar lazos, todos nosotros juntos, para poder ayudarlos. La situación es que para mis hermanos Benenoach, ellos necesitan casarse, necesitan tener fiestas, necesitan tener asesoría judaica. ¿Y cómo lo van a hacer si no tienen una comunidad? Yo quiero ir a una boda un día de Benenoach, yo quiero participar y ver, me alegraría muchísimo. Quiero verlos con un sidur, hay un sidur que se ve en el internet para los Benenoach, un libro de plegaria. Quiero verlos a todos mis hermanos juntos, trabajando juntos, en alegría. Los Benenoach, hay grupos que estamos tratando de trabajar, que pueden ayudarlos a hacer un regreso, pero tienen que formar grupos. Cada ciudad mayor, un pueblito, generalmente los pueblitos no nos van a servir, pero ciudades mayores, como el Distrito Federal, digamos Monterrey, la capital de Monterrey, por ejemplo. Que formen grupos, que alguien se ponga y comiencen a trabajar juntos, alguien se ponga en el camino, es decir, voy a tomar cargo, porque con grupos podemos trabajar. Con tres espalados individuos aquí y por allá no ayuda. Así que la idea es darle Jesús, darle fuerza. Ahora, yo tengo familia que murió en la Inquisición, en México, quemado en aceite, hirviendo. Para mí es una venganza personal. Yo quiero ver a mis hermanos de regreso. La venganza más dulce de un Beneno sim es ser judío otra vez. Hernán Costez conquistó a los aztecas en 1521. Y con él fueron bastantes conversos judíos que llegaron desde 1492. Ahora, lo triste es que después se encuentra en la historia que muchos de ellos también fueron perseguidos por los cristianos en su afán de forzar al judío a Jesús, al Nuevo Testamento. Eso no es correcto. Ahora, obviamente hay mucha gente confundida también, y le voy a hablar ahora a mi hermano, a los mesiánicos, que sí quieren hacer un regreso al judaísmo, pero los confundieron con el cristianismo, del mesianismo, el nazaratismo. Ahí está el hombre ese de gozo y paz que un ladrón espiritual, es un ladrón espiritual, robando almas, engañando a los que están en un judío auténtico. No lo es, no lo es. Se los digo, él inventa su propio hebreo, él inventa sus propias vainas, porque su punto es poder. No es llevarlo a la verdad, su punto es poder. Si quieren probar, vayan a decir algo contra él, y lo van a perseguir bien fuerte. Mentir agua es verdad. Este es un poder que él tiene, y tienen que romperse. Hay mucha gente mentida por este señor de gozo y paz, que no tiene nada de paz y nada de gozo. Es un culto, y hay varios grupos mesiánicos que se presenten como alternativa al judaísmo, pero no lo son. Nuestros antepasados corrieron riesgo de su vida para no creer en Jesús, Yeshua, Yeshua, como quieren llamarle. No tenían pensamiento que el Nuevo Testamento, Britatashah, como quieren llamarle, era escritura santa. Es hora de abortar todo eso y verdaderamente hacer un regreso. Llamo a todos mis hermanos que están incluidos en el movimiento mesiánico, que aborten las ideas que nuestros antepasados rechazaban y fueron violados para observarles. Hoy en día podemos hacer una venganza extremamente dulce, riquísima, y eso es ser judío otra vez. Y como les dije, tenemos que formar comunidades, grupos, que vamos a poder asistir. Pero si separados, no podemos. Todos podemos juntos, todos podemos juntos. La Inquisición fue algo repilante. Es tiempo de hacer una venganza dulce. Shalom Alechem. Koltuv.